Bien amigos aquí Joe Bacor con otro video del juego Metro Exodus Siempre con sus guías y logros de sus juegos favoritos Nunca olvide suscribirse Esta vez vamos con el logro llamado Apocalipsis Automovilístico Esto es un logro secreto mi gente en el Como dije en el juego Metro Exodus Y este consiste en matar 50 enemigos Con el Bucanca que es el Bucanca El Bucanca es un vehículo que nosotros vamos a obtener En la misión o en el capítulo llamado el Mar Caspio Ya yo estoy manejando el Bucanca Específicamente estoy en esta área del mapa como pueden ver Y lo que vamos a hacer cuando estemos en esta área mi gente Vamos a hacer un guardado rápido Para tener esta parte salvada Y en esta área vamos a salir en dirección Como pueden ver hacia el sur Vamos a ir en dirección al sur Ya yo tengo casi el logro hecho Creo que me hace falta pasarle por encima uno más Pero lo que quiero que vean es que en esta área siempre salen 5 mutantes Aquí en la carretera ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a pasar por encima a los mutantes A mi ya se me desbloquea el logro Pero ustedes lo que van a hacer es Automáticamente vamos Y cogemos la última carga rápida Cogemos la carga rápida y volvemos Repetimos Y el logro se desbloqueará fácilmente Como siempre Espero el video haya sido de mucha ayuda para ustedes Agradecería su like Y se suscriban al canal Hasta la próxima mi gente ¡Gracias!